¿Qué es la gastronomía? ¿Qué es la gastronomía? Involucra muchísimas cosas, involucra desde la selección de los ingredientes por la zona donde vives, involucra desde la cultura, la familia, el entorno que te rodea. Entonces la gastronomía para mí es uno de los elementos o formas de llevar la vida. ¡Suscríbete al canal! Recientemente participé junto con mi equipo en el International Catering Cup, que es dentro del marco del Bocuseur. El Bocuseur se divide en tres concursos, que es el Patisserie World Cup, International Catering Cup y el Bocuseur como tal de Cocina Salada. Entonces, solamente 12 países participan en este concurso, solamente 12 naciones logran calificar y México entró dentro de esas 12 naciones a través de un buen puntaje. De hecho, íbamos como líderes de América Latina y hoy por hoy somos los campeones nacionales del International Catering Cup. Nuestra brigada está formada por Omar Cuellar, Sergio Camacho de Ambrosía y su servidor Poncho Hernández como líder del equipo. Este concurso fue bastante importante no solo para el gremio culinario, sino para el país, ya que quedamos dentro de los primeros ocho lugares del concurso. Además, pues, fuimos la sorpresa del concurso porque no esperaban que hiciéramos ciertos montajes o ciertas preparaciones. Y la verdad es que es bastante interesante ver cómo va evolucionando nuestra gastronomía y que la gente se entere que en México se cocina y se cocina con mucho amor y con mucho cariño. Se cocina de manera profesional y si bien son reglas europeas y es un concurso totalmente francés, dejamos bien en claro que en México se hacen bien las cosas y que hay una pasión sobre todo por la gastronomía. Gracias por ver el video. Actualmente, como lo había comentado, soy el chef del restaurante Sinaya que se encuentra en Polanco. También soy el embajador de los relojes Oris, que es una marca suiza. Soy el primer mexicano que ha logrado romper esta frontera y que a través de la gastronomía y el mundo de la cultura estamos representando a esta marca. Hoy la cocina mexicana es una de las mejores herramientas para triunfar en el mundo. Hoy la cocina mexicana comunica que los fogones eran primero de las mujeres, de nuestras cocinas, cocineras tradicionales, de nuestras cocinas por estado. Y hoy por hoy los chefs estamos tomando todo este bagaje cultural y lo estamos llevando a cabo de los platillos. La cocina mexicana es tan extensa y tan vasta que ni nosotros mismos la hemos conocido al 100%. Tenemos mucho que comunicar. Tenemos cocina de costa, tenemos cocina del centro, tenemos la cocina del norte, la cocina del sur, la yucateca, que son cocinas totalmente diferentes pero que no dejan de unirnos como nación, que tenemos ingredientes básicos que son los más importantes, el frijol, la calabaza, el maíz, el jitomate, el chile y el chocolate, que son uno de los ingredientes que han marcado la tendencia gastronómica ahora en el mundo, ya que México ha dado a todo el mundo las técnicas y las preparaciones a través de estos ingredientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.